Mi nombre es Pedro Rodríguez, yo soy de San Juan, Puerto Rico. Llevo casi 50 años en los Estados Unidos. Escogí la historia de una chica que era inmigrante y iba de sitio en sitio con su padre cuando había la siembra, la zafra. Y eso me interesó porque también me recordó que en Puerto Rico el campesino se le llamaba el jíbaro. Y el jíbaro pues iba de sitio en sitio con la siembra de la caña o la siembra del café o la siembra del guineo. Y aunque era trabajo duro, en los domingos todos se reunían. Y era usualmente en la iglesia. Se reunían en la iglesia y formaban una comunión que también experimenté aquí en Charleston porque yo estuve trabajando en James Island con un grupo de inmigrantes. y esa camadería, esa felicidad de estar con amigos y gente bajo la cruz me inspiró a crear una pintura que enseñara ese aspecto del inmigrante cuando todos se reúnen en comunidad y alaban al Señor.